Vamos, eres como el coyote del correcaminos. Siempre fallas, pero sigues intentándolo. ¿Para qué? ¿Va la pena? Nunca vas a vivir una vida normal. ¿Qué haces? Nunca voy a tener una vida normal, pero es que no la quiero. No. No quiero la vida de toda esa gente. No quiero un trabajo con doce mensualidades y dos pagas extras. Un barro con chip, dos hijos, la parejita, una hipoteca a 38 años, vacaciones en agosto y atasco caminos de la playa. No quiero ver muslos domingos. Y un polvo a la semana. Yo amo la vida de verdad. Mirando atrás me veo solitario en mi páramo, llorando por las cicatrices de ese mal amor. Con el beat y por la jungle topa Saudi al colo en la playa de Chipiona mientras leo Ernesto Sábado. Mirando atrás encuentro paz al recordar esas tardes entre homies por el alisal. Esas risas en clase, esa prisa de avanzar. Ahora me siento frustrado pidiendo al tiempo piedad. Una vez más vuelvo para dar lo que otros no dan. Letras que te invitan a pensar. Líneas que conectan con la gente de verdad. Los que luchan cada día sabiendo la realidad. Me, dando atrás me, dando al rap. Disfrutando los conciertos como un niño más. Dando gas a esa estaca, hielo a ese cubata. Bebiendo matarratas para amenizar. Busqué mi calma entre canciones de rap. Aprendí geografía con el Atlas de papá. Cultivé conocimientos leyendo libros de historia. Así al capitalismo y a los fachas con hipobia. Con 16 mi lucha estaba en las calles. De aquellas palcudeta yo ya repartía flyers. Me fijaba en los detalles, siempre en otra dimensión. Enrique López nunca estuvo dentro del montón. Mirando atrás, recordando quién soy. Es hora de empezar a hacer algo. De día y de noche, soñando y soñando. Que me podré ganar el pan rapeando. Mirando atrás, recordando quién soy. Es hora de empezar a hacer algo. De día y de noche, soñando y soñando. Que me podré ganar el pan cantando. Siempre he sido un vacilón con las chicas facilón. Y por hacer el mamón me sentió un cabrón. Desde aquí pido perdón por cuando no hubo razón. Y aún así intenté darle la vuelta a mi favor. Poco a poco noto que me hago mayor. Entre sueños rotos crezco, sin viento a favor. Ya no somos niños, pero queda ilusión. Ahora me paro y pienso, ¿qué estoy haciendo? Tengo pa' ropa, pa' borros y pa' fiesta. Pero que fue de aquellas gestas, ¿dónde están? Prometí que iba a sacar un disco y mírame. Esta puta vagueza está jodiendome. Estoy ausente, los días pasan igual. Tengo la sensación de no saber por qué luchar. A ratos es el rap, a ratos estudiar. Pero siempre voy raspado en todo, por no esforzarme más. Sé que mi mente es peculiar, espectacular. En un lugar donde lo anormal ahora es ser normal. Tengo un boli, muchas frases y más. Y una pulsera del viña puesta que ya huele mal. Desde el 2016 casi no ha pasado nada. Pero sí me he dado cuenta que la infancia no se acaba. Tras cada palabra rimada y cada quedada. Entendí que los que están de siempre aquí se quedarán. Mirando atrás, recordando quién soy. Es hora de empezar a hacer algo. De día y de noche, soñando y soñando. Que me podré ganar el pan rapeando. Mirando atrás, recordando quién soy. Es hora de empezar a hacer algo. De día y de noche, soñando y soñando. Que me podré ganar el pan cantando. De día y de noche, soñando y soñando.